Señor Rey, ¿cree que la labor de su consejería facilita el trabajo de la comunidad educativa y del cuerpo docente de Castilla y León? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Siguienta, señoría. La verdad es que esta pregunta es algo misteriosa. No acabo de entender bien qué entiende usted por facilitar. De todos modos, como saben, la misión de la consejería no es facilitar o perjudicar el trabajo de los profesores, sino cumplir los servicios, el servicio público esencial, que es dar la mejor calidad y la más equitativa a nuestros estudiantes. Pero bueno, en principio yo le digo que sí, cautamente, aunque me malicio que usted no estará de acuerdo. No sé por qué, pero sorpréndame, por favor. Para un turno de réplica, la señora González Guerrero. Gracias, presidenta. El que no sorprende es usted, señor Rey. Respuesta de manual. Ni sí, ni no, ni frío, ni calor. Escurrimos el bulto, aunque tímidamente ha dicho usted que sí, tímidamente, porque si afirma un sí rotundo, creo que no volvería a poder mirar a la cara ni un solo docente, incluido usted mismo, en el espejo. Mire, cuando nosotros decimos que usted y su consejería no solo no facilitan la labor del cuerpo docente de Castilla y León, sino que son un lastre para su trabajo, no nos referimos únicamente a los 2.033 millones de euros de recorte acumulado que arrastra su consejería y que merman los recursos y la calidad educativa que nuestro profesorado puede ofrecer a su alumnado, o a su incompetencia para generar estabilidad en las plantillas docentes, o a su falta de capacidad para ofrecerles formación permanente, o a que constantemente están haciendo modificaciones educativas sin tener en cuenta la opinión del profesorado, como está ocurriendo actualmente con el tema del bilingüismo, o a que no se les está ofreciendo los recursos ni los apoyos necesarios para que puedan dar una verdadera respuesta educativa a su alumnado con necesidades educativas especiales. Hablamos también de que después de liar la que liaron ustedes el año pasado organizando la prueba de acceso a la universidad a dos meses de acabar el curso, este año han vuelto a cometer exactamente el mismo error, hasta el punto de que el profesorado se ha levantado indignado de las reuniones de armonización, porque este año se han vuelto a pasar por el arco del triunfo sus recomendaciones y han organizado la prueba de acceso a la selectividad más dura y por lo tanto la más excluyente de todo el país. Y luego encima tenemos que aguantarle que diga usted en prensa que Castilla y León no quiere tener el examen más duro de selectividad y que seguro que el equipo técnico, que por cierto también depende única y exclusivamente de usted, acaba organizando una prueba ajustada, como si usted pasase por aquí, como si usted fuese un mero espectador, como si no tuviese la máxima competencia y la máxima responsabilidad para evitar que esto ocurra. Y mientras el profesorado de otras comunidades autónomas sabe perfectamente cómo va a ser su prueba de acceso a la universidad desde principio de curso y han podido preparar a su alumnado para ello, en Castilla y León, por segundo año consecutivo, ha pasado olímpicamente usted del tema hasta febrero. Y esto no es casual. Desde que llegó al cargo, usted lleva pidiendo una prueba de acceso a la universidad estatal que evalúe por igual a los estudiantes de toda España, cosa que en principio suena muy bien y muy equitativa, pero cuando rascamos un poquito nos damos cuenta de que no es más que otra criba que favorece a los de siempre. Una forma de evaluar con el mismo rasero a estudiantes que no han tenido las mismas oportunidades. ¿O es que usted cree realmente que es justo evaluar por igual a un niño que ha estudiado en un centro privado de Madrid Capital, con todos los recursos a su alcance, que a un niño que ha estudiado en un colegio rural agrupado en Castilla y León, al que usted no ha sido capaz de garantizarle ni siquiera acceso a Internet? Por eso... Un poco de respeto, por favor. Esto a usted le da igual. Usted ha organizado la prueba más dura de todo el Estado y lo único que pretende es provocar la reacción de que la gente empiece a clamar por su ansiada prueba única. Ese es su verdadero objetivo con todo este agravio. Política de acción-reacción. Señora González, tiene que terminar. Termino, señora Clemente. Señor Bravo. Sí, si me deja... Por favor, sí, 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 termine, por favor. Gracias. Política de acción-reacción. Nos voy a estar reventando hasta que pidáis esa prueba única que yo quiero. Fernando Rey de la extorsión, se le va pegando a usted lo peor de la banda a la que pertenece. Usted tiene las competencias de organizar la prueba de acceso... Para un turno de dúplica, el consejero de Educación. Sí, señoría, la verdad es que no sé ni qué contestar. Vamos a ver, me parece toda la... Creo que no hay otro punto en el que hay más acuerdo en la comunidad autónoma, en la comunidad educativa, los rectores, los sindicatos, todos menos... Estamos de acuerdo en que haya una prueba estatal única, puesto que de acceso a la universidad, puesto que luego, en función... Da igual dónde hayan hecho el examen, cualquier alumno puede venir a nuestras universidades de Castilla y León. Y se ha demostrado estadísticamente, lo ha hecho una profesora de la Facultad de Medicina de Valladolid, que hay un número desproporcionadamente alto de alumnos de otras comunidades que, además, fracasan más, es decir, suspenden más que los que son de aquí. O sea, que me parece que es una prueba absolutamente justa, además, poner un listón único para todos los españoles, precisamente porque todos los alumnos con evidencia donde nazcan tienen derecho a tener la misma educación de calidad y las mismas oportunidades. Y al no poder evaluar eso así, les estamos negando esa posibilidad a los alumnos que tienen menos posibilidades. Yo sí que defiendo la igualdad de oportunidades, no usted con ese extraño, verdaderamente extraño y bizarro análisis que hace usted de la realidad. La EBAO está en marcha, Castilla y León es, en ese sentido, totalmente equivalente a cualquier otra comunidad autónoma. Se ha planteado únicamente un problema en una de las materias, es una prueba muy compleja, lo he dicho ya varias veces, 52 asignaturas, 8 profesores por asignatura. Yo no pongo el examen, usted se imagina que yo pusiera el examen. Los políticos nos dedicamos a poner un examen. Usted conoce el concepto de libertad de cátedra, que es verdaderamente central en todo lo relativo a las libertades educativas y al derecho de educación. Los profesores ponen el examen con toda libertad, técnicamente, de acuerdo al parámetro que se le establece, que es el único en todo el país. Yo solo he dicho que aquí no tenemos que rebajar el nivel, pero tenemos que hacer una prueba, que yo estoy seguro que los profesores, en este caso de historia, como lo han hecho los otros 52 grupos de materia, pues van a ofrecer finalmente, van a acotar o a modular la prueba de una manera razonable, como se está haciendo en todas las comunidades autónomas. Usted ha aprovechado de hacer una mini interpelación, pero le diré en particular a formación permanente, hable usted con cualquiera, precisamente Castilla y León, ¿usted ha oído hablar de que no se hacen mal las cosas aquí en educación? ¿Ha oído? No sé, bueno, se dice por ahí, no sé, quizá usted no se ha enterado. Pero precisamente uno de los temas centrales donde somos admirados en toda España, y yo le reto a que usted hable con cualquier consejero, con cualquier administración educativa de cualquier color, es precisamente la formación permanente de profesorado. Fuimos los primeros en ponerla, es la más sólida, la más potente, la que llega a más profesores, la más avanzada. Empezamos a hablar en Castilla y León de la formación por competencia de profesorado, cuando ni siquiera en otras comunidades autónomas sabían lo que era la palabra competencia, que tenían que mirar en Wikipedia. Nosotros somos pioneros justamente en este tema, como en todo lo demás, pero no tengo tiempo. Muchísimas gracias.